Se abrió el telón, que tarde soy Me ciega tanta luz No hay por qué hablar, que lo hecho está Y el silencio es virtud Quizás pensás que hoy es igual Que el tiempo se detuvo entre tus manos Y el viento que empujaba nuestra espalda Hoy no es el mismo que mi piel acarició Hoy no es igual Hoy no es igual Hoy no es igual Alguna vez Alguien te vio Besando nuestra cruz No sé muy bien Cómo lo sé Y hoy solo es más que tú Y hoy solo es más que tú No hay por qué hablar No hay por qué hablar Que lo hecho está Que lo hecho está El silencio es virtud Quizás pensás Quizás pensás Que hoy es igual Que el tiempo se detuvo entre tus manos Y no Y el viento que soplaba nuestra espalda Hoy no es el mismo que mi piel acarició Hoy no es igual 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 Hoy no es igual